Vamos a escuchar la palabra de bienvenida a cargo del señor Rubén Raimundo, Teniente Gobernador de Cusolumbre. Bueno, queridos caseríos, columbres por venir. Quiero agradecerles por la presencia de estar aquí presentes para recibir al doctor Fernando García y a toda su comitiva y a la doctora Nadezca, con su comitiva de la provincia de Morrocón. Quiero agradecerles antemano por el programa del Mar a la Hoya y esta campaña médica que se está realizando en estos momentos aquí en este caserío, donde se encuentra Solumbre por venir y quebrar de las damas. Y antemano, mi pedido, doctor Servando, es que ya lo hemos comunicado a la doctora, es un centro de salud que tanto lo necesitamos, estos tres caseríos. Es un centro de salud, ya se ha venido conversando, por eso le estoy recalcando aquí, ya que está presente, que nosotros somos aislados, nosotros vamos a Talandraca y a San Pedro, pero los ríos no nos dejan pasar en este tiempo de lluvia. Y lo otro, en coordinación con los padres, profesores, tenemos un oficio de hacerle presente, que lo tiene acá el señor director. Es un oficio para nuestro techo de este centro educativo, como lo ven, estamos aquí en un solo que ya no se soporta, pero así lo hemos estado esperando. Muchas gracias.